Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, maravilloso. Es que, bueno, hoy les voy a improvisar una historia así, un as bajo la manga. Una historia de William Albert Andruy. No sé qué voy a contar, pero algo me inventaré. Lo que pasa es que ayer, no me acuerdo si fue ayer o antier, estaba muy cansado. Es que me lo he pasado trasteando aquí cosas en la casa. Entonces estaba acomodando y haciendo cantidad de cosas, estoy súper exhausto. Entonces estaba muy cansado y empecé a soñar y a soñar y a soñar. Y me soñé con Albert, que Albert era el capitán de un barco. Él era el duro. Él era, mejor dicho, el capataz. Él era un marinero, pero mejor dicho, Popeye le quedaba en pañales. Entonces vamos a echarnos una historia de William Albert Andruy para todas ustedes. Y bueno, ya contando un aspecto mío, no he podido hacer candies y demás porque, pues sí, he tenido algunos percances y, pues, ajetría un poco la cuestión. Pero ahí vamos, sin rendirnos, echándole muchas ganas, mucha pasión a todo. ¿Listo? Voy a seguir haciendo historias. Entonces solo déjenme que me acomode y continúo. Para las chicas que me preguntan, oye, Esteema, pero ya te desapareciste. No, aquí estoy. Bueno, aquí va. Voy a voltear la cámara por si ustedes ven algo paranormal. Dios mío, yo espero no ver nada porque a mí me da mucho miedo. Bueno, es la historia del marinero William Albert Andruy. Él era un pirata. No era un pirata. Él era un pirata, como dije. O sea, en sus épocas de juventud, él era como piratas del Caribe. Navegaba por los siete mares. Entonces, siempre hacía como Robin Hood le quitaba a los ricos y le daba a los pobres. No como otras circunstancias de la vida real, donde el caso se replica de manera indiscutible y negativa. Donde el rico siempre es a robar al pobre y no al revés. Entonces, era un capitán, el capitán William Albert Andruy. Él había dejado de ser pirata porque él había buscado un buen camino para su vida. En un momento conocí a una chica muy hermosa. Él estaba navegando por los siete mares en su barco cuando escuchó una voz. La, 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 la. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Y él dijo, Dios mío, paren, paren la embarcación, muchachos. Y bueno, todos los huachimanes y los capataces, todos los piratas lanzaron las anclas. ¿Qué pasa, Capitán Andri? Señoras y señores, amigos y amigas, he visto la sirena más hermosa de todas. La sirena Candice White Andri. Pero, ¿cómo lo sabes? Si eso dice en su peña. En la peña donde estaba parada Candice, en la piedra que estaba en medio del mar. La piedra decía, Candice White Andri. Dios mío, pero qué sirena más hermosa y encantadora he conocido. Oye, tú... Cariño, deja de cantar. Dime... Nunca había visto una criatura tan hermosa. En todos mis viajes jamás me había enamorado tanto de una bella princesa como tú. Pero tú y yo no nos conocemos, además somos de especies diferentes. Mírame, tengo cola. No pasa nada, pequeña. Lo importante es que tienes unos labios hermosos para besártelos. Unos ojos hermosos. Un cabello brillante que refleja la luz del sol. Esos rayos casi me dejan ciego, pequeña. Podemos tener una pequeña charla tú y yo. Pero mi papá, él se va a poner bravo. Además, él me dijo que nunca, que nunca me hablará con desconocidos. Pero, pequeña, yo no soy cualquier mugre por ahí. Yo soy un hombre hecho y derecho. Mírame. Soy el capitán de esta embarcación. Sí, así es. Él es el capitán. Cállate, Rodolfo. Rodolfo, vete a tu lugar. Pero, señor Albert, usted nunca me dejó opinar ni nada, ¿no? La cara de Rodolfo era así, miren. Pero, señor Albert, usted nunca me dejó opinar ni nada, ¿no? Pero, pequeño, vete a tu lugar, pequeño, que tengo que yo hablar con. Mi damisela. Pero usted, señor Albert, yo siempre que voy a opinar, usted no me deja ni nada, ¿no? Pequeño, déjame hablar con la princesa y después tú y yo rendimos cuentas, pequeño. No, no, a mí me dejan la peor y yo no... Está bien, señor Albert. Ve, pequeño, ve, ve, pequeño. Déjame hablar con esta hermosa damisela. William Alverandri le dijo a toda su tripulación que... Subieran a esa sirena. Lancen, por favor, todas las rampas. Quiero que suba a esa princesa. Lancen las escaleras. Gracias, porque ella es la dueña de mi corazón. Sí, señor, a la orden. Decían todos los piratas. Los expiratas del Caribe. Todos los expiratas, porque toda esta gente se había renovado. Las circunstancias se habían cambiado y a la gente no se dedicaba a delinquir. Sí, había en uno que otros grupos que se dedicaban a hacer el mal, pero la justicia siempre prevalecerá. Y William Alverandri dejó de ser quien era y juntó a un grupo de hombres para hacer justicia y el bien. Todos estos hombres siempre se encaminaban. Y cuando encontraban al grupo de piratas, al acechó a la mar. ¡A la víbora, víbora de la mar! ¡Dios mío! Pues, inevitablemente, cada que William Alverandri se daba cuenta que... Los piratas, los Jack Sparrows, estaban acechando por doquier. Él lanzaba sus bombas de ataque. Y, claro, iban y derrotaban a sus berracos. Eso era una cosa impresionante. Eso había pata y puño por doquier. Y una trompada por aquí, una patada, un cabezazo, un codazo. Eso era impresionante. Yo lo vi con mis propios ojos. Eso era real. Eso era impresionante. Dios, ¿cómo la ven? Y, bueno, la historia fue real, en serio. Y entonces, William Alverandri era el capitán de la embarcación. La embarcación. Y él siempre quería justicia. Aquí no me vengan a formar un despelote en los Siete Mares. Ni Zeus ni Poseidón. Soy William Alverandri y a mí me respetan el mar. Porque yo soy el rey, el rey del mar. Bueno. Subieron a Candy y todos estaban impresionados. Habían pasado bastante tiempo sin comer. Vieron a una hermosa sirena. Pero tenía cola de pez. Una cola de pescado. Y ellos con esa hambre que tenían. Un hambre con la que podrían comerse incluso. Un filete de pescado. Un hermoso salmón. Para llenar sus tripitas. Porque tenían mucha hambre. ¿Cómo la ven? Y luego, llegó otra vez Don Pancracio. Don Pancracio hablaba así. Pero, Capitán Alverandri. ¿Será que nos podemos comer a esa muchacha Candy? Es que tiene una cola de pescado. Y yo tengo un hambre que no me aguanto más. Es que a mí me fascina el pescado. No, pequeño. ¿Cómo no vamos a comer a mi novia, pequeño? Tú te quedas con la parte de arriba. Y yo me quedo con la parte del pescado. No, señor. No me van a tocar a mi pequeña. O si no, los reviento a trompadas a todos ustedes. Cuidadito, me van a faltar al respeto. Decía William Alverandri. El capitán de la embarcación. Cuando Federico. Está deliciosa la cola. No. Le mordió la cola a la sirena Candy. Y ella grita. ¡Ay, mi colita! No. Me hacen el favor y me respetan a mi pequeña. Y todos en la embarcación hicieron caso. Porque William Alverandri sacó tremenda escopeta de su espalda. Una escopeta. Eso era una escopeta grande. Una munición es así. Con un cañón triple. Eso mejor yo seré impresionante. Fue real porque yo lo vi. No me lo contaron. Yo estuve ahí. Yo fui uno de esos pirates. Conocí al grandísimo Alverandri. Y bueno. Pequeños. Háganme el favor, pequeños. Se hacen a un lado. No me le faltan el respeto a mi princesa. Y bueno. Pónganse. A. Tiren a vavor. Y después a estribor. Por favor. Eleven esas anclas. Y por favor. Y sat las velas. Necesito una persona que se encargue de arriba para que mire. Si encuentra los polos. Un bloque de nieve. O de hielo. Un tímpano de hielo. De pronto nos estrellamos y nos pasa lo del Titanic. Dios mío. Así que no señores. Eso no va a pasar con nosotros. Alguien que vigile. Alguien que tenga buenos ojos. Sí. El señor miró lindos. Y manden a ese señor arriba. Para que vigile la situación. ¿Ok? Ok, capitán. Listo. Eso era impresionante. Entonces vuelan al Alverandri. Con la sirena Candy. Se acercaron y se miraron a los ojos. Pequeña. Eres una criatura tan encantadora. Tan hermosa. Tan única. Eres irrepetible. Eres tan diferente a la raza humana. ¿Qué pasa contigo, Candy? Que eres tan bella. Señor Albert. Sí, pequeña. Albert, para ti. Dime Bert. Bert, con cariño, pequeña. Bert, es que lo que pasa es que mi papá no me deja tener novios. Y más que sea humano. Porque no se puede. Dile a tu papá que yo voy a hablar con él. No hay problema alguno, tranquila. Yo te protegeré siempre. Está bien, Albert. Puedo besar tus labios. Pero si apenas nos acabamos de conocer, no importa. ¿Por qué me tengo que esperar meses para que me puedas dar el fruto de tu amor? No, señora. Quiero que me beses ya, mi pequeña. Pues un piquito, pero pequeño. Pero tú tienes que hablar con mi papá para que él me deje casar contigo. Lo único que no podremos es tener hijos. Porque pues yo soy una sirena. Y pues tú eres un humano. Está bien, pequeña. Y así fue, señoras y señores. Se encontraron con el papá. Y el papá pues tenía una cara muy malvada. ¿Quién osa querer matrimonio con mi niña? ¿Quién es el sinvergüenza que quiere con mi niña? Señor, es que... Mi señor. Es que alguien se quiere casar con su hija. Pero hay un pequeño problema, mi señor. Cuéntame cuál es ese problema, sujeto. Enano del mar. Mi señor. Con todo respeto. Es que... El que se quiere casar con su hija es un humano. Un humano, dices. Tráemelo porque lo voy a romper a trompadas. Mi señor, no sea tan cruel, por favor. Y Julian Alverandri bajó al fondo del océano con Candice White-Andri. Candice White-Andri, sirena. Y bajaron. Eso mejor dicho, les faltó poco para llegar a la Atlántida. Al Atlantis. La ciudad sumergida. Eso mejor dicho, habían tiburones en el fondo. También mantarrayas. Y... Peces. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Julian Alverandri llegó donde el patrón, el duro de los duros tres, era un capo. Él era un capo. ¿Quién es el que osa casarse con mi niña? Señor, mucho gusto. Mi nombre es Julian Alverandri. Estoy enamorado de su niña. Pero usted... ¿Cómo piensa a reproducirse si tiene órganos diferentes incluso? Además, le he prohibido que se meta con la gente de la superficie. Los humanos son gente mala y devastadora. O si no, que lo diga aquí mi discípulo, Arquímedes. Mi señor, dije que él se case con su hija, por favor. No, señor. No se asapo. No se meta en lo que no le importa. Pero, mi señor, usted no me ha dado fórmulas para hablar aquí ni nada, ¿no? Siempre me toca aquí recoger las migajas de lo que usted me deja. Así es, mi señor. Y váyase o si no... No come esta noche. ¡Ja, ja, ja! Eh, disculpe, caballero. He tenido que navegar por los siete mares. He tenido que bajar hasta el fondo del océano para poder hablar contigo, señor. Deja que yo me case con la hermosa sirena Candice White Andri. No necesito reproducirme. Solo necesito que ella y yo nademos bajo del mar. Que nos demos unos grandes besos. ¡Mamazota! Unos tres besos, así. Unos tres, cuatro, cinco, seis. Y podemos jugar a la lleva, así. Y podemos jugar a las palmaditas. Por arriba, por abajo, por el lado, por el otro. A, B, C, D. Déjame casar con la hermosa enfermera de los ojos azules. Eh, verde, digo. Verde surquesa. Candice White Andri. Está bien. Voy a dejar que te cases con mi hija. Pero... Necesito que le des buen dinerito. Y también... Que le des una buena sortija de matrimonio. O sí. O sí. No, no. Te dejo casar con ella. De eso no hay problema, pequeño. Si es que dinero es lo que sobra. Si soy de la familia Andri. Soy de la familia Andri. Y bueno, eso fue espectacular. Eso fue una fiesta impresionante. Eso había zancocho. Eso había tamal. Había vinito. Eso habían hecho una comida espectacular. Es que yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Eso fue impresionante. Eso fue todo el mundo. Hasta George fue. Y a George le salieron raíces de tanto esperar. ¿Cómo la ven? Y al final William Albert Andri se casó con la sirena de Candice White Andri. Y así fue. Y así fue. Hey, Marbarón. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ja, 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 ja. Nos vemos después. Nos vemos en otras historias bien bonitas. Y no tan locas como esta. Y no tan locas como esta. Ja, ja. Ja, ja. Gracias.